¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. ¡Floppy! Quédate aquí esperándome. No te muevas. Voy a salvar el mundo. ¡Vuelvo enseguida! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Menos peinados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Cuídalo con eso! ¡Cuídalo con eso! ¡Súper Fuego en Acción! ¡Vamos! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir el gatito! ¡Vamos! ¡Súper Fuego en Acción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Superfuego! ¡Vamos! ¡Apulco! Y más, y más, y más, y más, me lo pida Y más, y más, y más, me lo pida Salta, 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 salta sin parar ¡Aaah! ¡Súper estupendo! ¡Aaah! ¡Esto está chupado! ¡Aaah! 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 ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Venid malvados! ¡Venid a por mí! ¡Que tengo estopa para todos! ¡Esos malvados se están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se quita así el gatito! ¡Me dijeron que iba a una batalla campal! ¡Y esto es un paseo! ¡Esto está chupado, amigos! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace, amigos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más, los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos, amigos!